Y este hombre se siente non plus ultra, pero está fuera de onda, porque ese detergente U es muy fuerte, pero no tiene blanqueador. Y aunque el cloro podría con esas manchas tan difíciles, esa ropa tiene color. ¡No sigas! Necesitas algo superior. Fuerza viva con blanqueador ultra. Un poderoso detergente y un avanzado blanqueador para darte una blancura nunca antes vista. Y sin dañar color. Blancura deslumbrante. Fuerza viva con blanqueador ultra.